Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida al lugar donde a diario puedes informarte con las mejores noticias del país. No se imaginan, ni siquiera les pasa por la cabeza la nueva estrategia que ha planeado Nicolás Maduro para conseguir divisas. ¿Se recuerdan las exuberantes fiestas que el régimen ha venido haciendo en el Hotel Humboldt ubicado en el Cerro El Ávila? Estas fiestecitas al parecer estaban siendo realizadas con la intención de publicitar y mostrar a la gente de alta alcurnia ligada con el régimen dictador el nuevo aposento de sus marramucias. Maduro ha hecho todo esto con la única intención de obtener la liquidez que desde hace tiempo no posee. No te pierdas ni un solo detalle de esta noticia que te dejará con la boca abierta. Y recuerda seguirnos diariamente para que no te pierdas ninguna de las informaciones que a diario tenemos preparadas para ti. Maduro acaba de terminar con casi 10 años de prohibición de juegos de azar impuestas por Hugo Chávez. Sí, así es mi gente. El dictador de Venezuela anunció la apertura de un casino en un hotel de lujo de Caracas, donde las opuestas se realizarán en Petro, la criptomoneda estatal, esto con el fin de captar divisas. Por eso el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes la apertura de un casino en un hotel de lujo de Caracas, revirtiendo la decisión de su fallecido mentor, Hugo Chávez, quien prohibió esas casas de apuesta en el 2011. Maduro dijo que la sala funcionará en el Hotel Humboldt, erigido sobre el Cerro El Ávila y reinaugurado en el 2018, y que las apuestas se realizarán en Petro, la criptomoneda estatal, para captar divisas. En el Hotel Humboldt se va a abrir un casino internacional y todo el que quiera apostar, apostará en Petro, señaló el mandatario socialista en una reunión con ministros y alcaldes transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. A finales de 2011, Chávez firmó un decreto mediante el cual ordenó el cierre de bingos y casinos en el país, pero los graves problemas de liquidez de la economía parecen estar haciendo cambiar de idea a Nicolás Maduro. Sin embargo, el dictador no aclaró si planea la reapertura de más establecimientos. Sometido a duras sanciones financieras de Estados Unidos para sacarlo del poder, el líder del régimen aseguró haber autorizado apuestas lícitas y dijo que los recursos servirán para financiar la salud, la educación en moneda convertible en divisa. El Petro fue lanzado oficialmente en febrero de 2018 en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad por la falta de confianza en la economía venezolana que encadena seis años de recesión. Dentro de su batería de medidas punitivas, Washington prohibió negociar con el criptoactivo, que según el gobierno se cotiza en 60 dólares la unidad y está respaldado en las vastas reservas de crudo del país. Con distintas medidas, el gobierno busca darle movimiento a la criptomoneda, que aún no tiene un uso extendido. En diciembre aprobó a guinaldos a pensionados y empleados públicos, y el martes estableció por medio de un decreto que PDVSA facturará en Petros el combustible que vende a las aerolíneas. En otro de los anuncios financieros del régimen, este informó a través de su contralor general que desde la sede de los organismos de la dictadura se le hace seguimiento a los políticos que, supuestamente, reciben dineros del líder opositor. El contralor general del régimen, Elvis Amoroso, amenazó este viernes de inhabilitar a los funcionarios que apoyen al líder opositor Juan Guaidó. Esta es otra estrategia más del régimen de Maduro para seguir en su tarea de hostigar a la oposición. Amoroso dijo que se les está haciendo seguimiento a las personas que están recibiendo el dinero de Guaidó y su banda de malandros, al asegurar que serán inhabilitados y se les congelarán todos los bienes, incluyendo a los alcaldes que se están prestando para hacerle daño al pueblo venezolano. Además, Amoroso ha agradecido al dictador Nicolás Maduro por el apoyo y la asignación de créditos a diferentes instituciones públicas que benefician a los trabajadores. Sin embargo, los hechos contradicen las palabras del funcionario. El régimen atraviesa una situación crítica, en donde los propios trabajadores del Estado sufren las consecuencias de una economía raquítica. Además, se sabe que el propio ejército, la institución que más protegió al chavismo, no puede mantener a sus filas quienes cada vez se alimentan peor. Estas afirmaciones se producen después de que el pasado 5 de enero las fuerzas de seguridad cercaran al Parlamento para impedir que Juan Guaidó y sus diputados entraran para participar en la votación en la que se eligió a la nueva cúpula del Congreso. Guaidó calificó los actos vividos este miércoles como una toma de la sede del legislativo ejecutada por paramilitares, lo que considera que devela la dictadura de Nicolás Maduro. En el gobierno están usando paramilitarmente grupos civiles armados por la dictadura para atentar violentamente contra el Palacio Federal Legislativo, dijo Juan Guaidó a periodistas en el sector El Atillo, en el este de Caracas. Guaidó fue ratificado en una votación celebrada en la redacción del diario El Nacional por 100 votos, 16 más de los necesarios, mientras que Luis Parra fue elegido para el mismo cargo por suavistas y la oposición minoritaria en el Palacio Legislativo. Desde entonces, ambos se reivindican como presidentes de la Asamblea Nacional y en el caso de Juan Guaidó reviste mayor importancia porque este puesto le da la legitimidad constitucional para mantenerse como presidente encargado de Venezuela. Por otra parte, el gobierno de Ecuador está haciendo gestiones para hacer que la distancia entre el régimen y la oposición venezolana se acorten. Por eso, Ecuador accedió a recibir a las dos delegaciones de Venezuela, una de Nicolás Maduro y otra de Juan Guaidó, en el Foro Global de Migraciones. La cita arranca el próximo martes 21 de enero y en ella está prevista la participación de 1.300 delegados de alrededor de 150 países que analizarán diferentes enfoques sostenibles con la movilidad humana. Esto es un foro global, internacional. La acreditación de la delegación es conocida por los organizadores del foro, donde están los organismos internacionales, la ONU. Señaló este jueves ante los medios el canciller ecuatoriano José Valencia. El ministro trataba así de explicar la asistencia al evento, quizás de mayor envergadura que alberga quito desde que echó a andar el ejecutivo de Lenín Moreno en mayo de 2017, de representantes de Maduro, cuya última elección en Venezuela cuestionó y reconoció el año pasado como presidente interino al opositor Juan Guaidó. Respecto a la postura oficial de Ecuador, Valencia dijo valorar mucho la participación en la cumbre de venezolanos y organizaciones de nacionales del país caribeño afincado en el país. Y justificó la participación oficial venezolana asegurando que esto no es obstáculo para que el Ecuador continúe manteniendo su posición con respecto a Venezuela, que considera presidente legítimo de ese país a Juan Guaidó. Desde esa óptica aclaró, la participación de delegados de Guaidó estará garantizada en el foro. El presidente del Foro Global de Migraciones y Desarrollo, Santiago Chávez, dio a conocer un gesto que el canciller tendrá con el embajador de Guaidó en Ecuador, René de Sola, al que ha invitado a una cena para delegados de alto rango en el marco del encuentro internacional. Remuestra realmente cómo está actuando el gobierno, con mucho respeto al ordenamiento internacional, pero sin descuidar el plano político y la relación bilateral, afirmó. Además recordó que Venezuela sometió nuevamente en diciembre pasado a consideración de la ONU la revisión de sus credenciales para participar internacionalmente en citas amparadas por el organismo multilateral, lo que fue aprobado por la comunidad internacional en el seno de la organización. Así que el gobierno del Ecuador ha respetado eso y por esa razón esta delegación venezolana va a participar en el Foro Global, refirió, a pesar de reconocer al señor Guaidó como presidente del país. La cita arranca el próximo martes y en ella está prevista la participación de 1.300 delegados de alrededor de 150 países que analizarán diferentes enfoques sostenibles con la movilidad humana, mientras el gobierno de Ecuador realiza esta gestión en torno a la mejora de la política venezolana. Rafael Uzcategui, quien es uno de los 34.561 venezolanos que migraron al Ecuador desde mayo de 2017 hasta julio de 2019, según datos del registro migratorio ecuatoriano, denuncia que la xenofobia en ese país en contra de los venezolanos ha aumentado. Con formación en salvamento profesional, bombero graduado y técnico dental, el refugiado migrante asegura que su preparación no le ha sido suficiente para encontrar un trabajo. Proveniente del estado Tachir al oeste del país caribeño, ha tenido que dedicarse a vender cigarrillos en una de las avenidas más concurridas de la capital ecuatoriana, al norte de la ciudad de Quito, sobre la avenida Amazonas. Con una bandeja llena de cajetillas de cigarro y con la esperanza de un futuro mejor, asegura que el fantasma de la xenofobia lo acompaña desde su llegada al Ecuador. Aquí ha sufrido un poco de la xenofobia mediante personas que le dicen a uno, bueno váyase para su país, ¿qué hace aquí? ¿para qué vienen acá? ¿qué hacen acá? relata Rafael. A juicio del defensor del pueblo, Freddy Carrión, los discursos de odio producidos por algunos funcionarios públicos motivan actos violentos en contra de este grupo de migrantes, por lo tanto, les pide responsabilidad a la hora de referirse al tema de los refugiados migrantes. Y así llegamos al final de este video, nos vemos en la próxima, esto fue Hechos Internacionales, Chao, chao.